Fui muchas veces a distintas ciudades que no tenían cine, pasamos cine móvil, la reacción de la gente que de pronto no tiene salas cinematográficas y descubre el cine, y fue de verdad emocionante. Ni bien me llegó la propuesta de poder ser madrina, nada, me emocioné mucho, trabajo mucho para los chicos, así que no hay cosa más linda que poder ayudar desde mi lugar. Está bueno que haya un ente que pueda apoyar a nuevos valores en todo el país. Sirve sobre todo para el despertar de conciencia, uno tiene la posibilidad no solamente de conocer distintas realidades que están distante a uno, distintas geografías, sino también de poder reflexionar sobre su propia realidad. Me divierte la idea de poder acompañar este proyecto que es a nivel nacional, todas las regiones participan. Que más gente se acerque al cine, que más gente se enamore del cine y que más gente vaya a ver nuestras películas.